Enviamos lo viejo, convención de mi compa Toñito, a mi compa Juanpi, mi compa Ever, mi compa Edgar, mi compa Juanca Hice el corrido más fiera pa'l amigo, yo sé que le ha batallado en el camino Como no va a ser el tronce a vento, lo tengo catalogado por Luchón al viejón Lobo viejo en el trabajo y el criterio de un varón No les mete nada, a fuerza ellos lo piden El celular suena y suena si le rinde Por eso sigue chambeando en Arizona Y es que es bien solicitado en esa zona Y se mueve cuidado, solo dice su trayectoria Hace más años el colmillo si está chueco El estilo del muchacho es ir derecho El colmillo lo tiene por eso en serio Y si me miran sonrientes con los buenos Deposito mi confianza mejor que la cague en ellos Llámelo viejo en los curridos del repartorio Se le viejo en los dulcitos Tochis en el extranjero por al hombre Sacando jales macizo por costumbre Tiene todo un historial por trabajar Habla inglés cuando se ofrece platicar o contestar Sinalo es el cien por ciento en el negocio al cien estar El Jota hacia su familia trae presente La victoria es el adiós la que más quiere Tiene un junior que también lleva su nombre Y lo adora trae su sangre el mismo porte Le pide la virgencita se los cuida y todo en hora Su ruta funciona bien hay movimiento Cierra tratos un volado si hay festejo Si es águilas en fiesta por sus terrenos Y si es ello hasta estrena carro nuevo Sigue firme y respetuoso del viejones lobo viejo Sigue firme y respetuoso del repartorio Sigue firme y respetuoso del repartorio